El San Roque cayó en Gédula contra el Arcos por 2 a 1. El partido comenzó con un dominio claro del Arcos Club de Fútbol. Los locales se adelantaron en el marcador en el minuto 32 gracias a un gol de José Luis Porrúa. Los rojillos intentaron reaccionar pero no materializaron sus ocasiones de gol en el primer acto. En la segunda parte el Club Deportivo San Roque mejoró sus prestaciones y empató en el minuto 52 gracias a un tanto de Abraham Lobo. Los rojillos siguieron insistiendo y tuvieron varias ocasiones para haberse puesto por delante en el cómputo del resultado pero no estuvieron acertados de cara a portería. En los minutos finales el Arcos Club de Fútbol aprovechó un error defensivo para anotar el gol de la victoria. Manuel Roldán firmó el 2 a 1 en el minuto 78. El entrenador del Club Deportivo San Roque Mariano Marcos lamentó la derrota aunque destacó el buen trabajo de los suyos ante un gran rival. Señaló que lo más justo hubiese sido un empate. El equipo ha dado la cara, ha tenido más el control del juego pero le faltó ese toque especial que se necesita de cara a portería rival para haber rematado el encuentro.